Música Buena gente de Youtube, mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo video de unboxing de Meridiana Comics Una comiquería que siempre les estoy recomendando, donde van a conseguir beneficios en las preventas como descuentos y regalitos que están muy buenos Ahora vamos a ver algunos y también van a conseguir todo tipo de merchandising, remeras, figuras, hay de todo en Meridiana Comics Les recomiendo que vayan a visitarlos o que pasen por su página web para ver todo el contenido que tienen, todas las cosas que tienen muy buenas Y aparte van a tener la mejor atención, así que muchísimas gracias a los amigos de Meridiana Y bueno vamos a ver esta nueva entrega, vamos a ver, no hay tanto para ver pero igual está interesante Tenemos un par de mangas y tenemos un cómic de parte de OVNI de DC que es bastante interesante Así que vamos a arrancar, vamos a empezar a sacar las cositas de este nuevo unboxing Por acá tenemos Ayanahiro número 17, como saben estoy terminando esta serie, me faltan un par de numeritos Ya con este último unboxing que estamos haciendo, me van a faltar tres tomos Así que acá tenemos el número 17 con esta portada Vamos a verlo rápidamente, ahí tenemos el lomo y acá tenemos la contratapa Lo que sí noté que el tomo esta vez tiene como la tapa un poquito más blandita Igual que la sobrecubierta, pero bueno igualmente está bien No se ve tampoco que tenga algún problema Pueden ver Y bueno este es el primer manga que pedimos Y también tenemos Ayanahiro 18 Ya tenemos el siguiente número, ahora vemos un poquito Lo tengo que pasar rápido porque algunas cosas no puedo mostrarlas Y bueno este se imprimió en noviembre del 2020 Y también pasa lo mismo que con el otro, siento que la tapa está como muy finita, muy blandita Parece una página Así que no sé si bajaron la calidad de todos los tomos O simplemente de esta serie No sé si es un bajón de calidad en todo Ibrea o solo en esta serie O tal vez fueron estos dos tomos y nada más Y vemos por acá que se transparenta un poco el pegamento también Porque es bastante finita la parte de la tapa Pero bueno, acá tenemos entonces Ayanahiro 18 Ya solo me faltan tres numeritos Y termino esta serie Vamos a acomodar Ahí está Y bueno vamos a pasar a lo siguiente Que es un cómic que la verdad que se retrasó un poquito Pero terminó saliendo Y me parece una edición bastante interesante Por acá tenemos Kingdom Come Miren lo que es esta edición La verdad que está bastante bien Ahí vemos las letras en este color tipo cobre Y vemos a los personajes en la casa sectorizada Es un tomo bastante gordito Casi 400 páginas Y bueno, ahí lo vemos un poco Les voy a mostrar por arriba El lomo y algunas cositas Pero ya va a tener video aparte Donde vamos a ver un poco más la edición Y todo lo que contiene Ahí pueden leer un poquito A ver Si enfoca Ahí está Tenemos más de 150 páginas solo de extra La verdad que está Bastante buena la edición Y bueno No les puedo mostrar mucho Pero ahí Les muestro apenas un poquito Ahí verán que tiene mucho extra Y bueno Ya vamos a verlo en un próximo video En el canal Y con esta preventa Venían incluidas varias cositas Que vamos a ver ahora Vamos a sacar todo Ahí está Con la preventa De Kingdom Con Venía incluido Este señalador Que vemos por acá Superman Y tenemos unas postales Que también están muy buenas Acá están Tenemos esta Tenemos esta otra Tenemos esta Y esta que me encantó Me dio ese gustado Que sea la portada del tomo Aunque creo que No hay ninguna edición De Kingdom Con En recopilatorio Que tenga esta portada Pero Me gustó muchísimo Esta imagen Esta portada Y bueno Ahí tenemos Las postales Y también incluida Ficha De Batman Ahí vemos De Kingdom Con De 1996 Esta es parte De la colección De Batman A través del tiempo Que había salido Para el día de Batman Muy bueno Con su tarjeta Y una ficha De Superman Que también parece Que es una colección No sé Creo que no tengo Ninguno de esta colección Pero bueno Acá tenemos este Superman Muy bueno El dibujo también Me gustó muchísimo Y acá está Su tarjeta Y también Me mandaron La gente de Merillana Me mandó La ficha De Swantin Porque esta semana Salió el último tomo Salió el tomo Número 6 De parte de Omnipress Y finalizó Esta serie Que no la hice No sé si la voy a hacer En algún momento Tal vez sí Tal vez no Pero bueno Acá tenemos Swantin Tenemos la ficha Su tarjeta Y señalador Que es el siguiente A ver si enfoca Ahí Creo que enfoca un poco Bueno Y todo esto Entonces Se pueden llevar En Merillana Comics Si hacen sus preventas Con ellos También hay preventas Con mangas Donde van a conseguir También postales Y otros beneficios Como descuentos Para próximas compras Así que Les recomiendo mucho Que visiten La página de Merillana O sus redes sociales Donde van a encontrar Toda la información Así que Nada Estas son las compras De esta semana Son poquito Pero está bastante interesante La semana que viene También espero Traer alguna cosita Aunque sea Y bueno Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!